Welcome to the Chalmers! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Salomón, Salomón, Salomón, Lolo! ¡Grego no está, Grego! ¡Uy, creo que murió, eh! ¡Rento del fútbol! ¡Hoy está el Grego! ¡A la punta madre! Ojalá, debe haber muerto la noche ahí en las inmediaciones del campeón del siglo. Debe estar por volver todavía. creo que se devoló más en el campeón del cielo que de maracaná no se dio cuenta lo que fue las voces del fútbol ayer nos han superado notoriamente a mí me dice hoy el productor armaste algo muy contento si pueden ver con los buenos amigos y traje cositas para ustedes un par de cositas para ustedes doctor si vivió una epopeya deportiva y hasta cuando el mediocre de Diego Aguirre que para mí me parece un tipo medio que ayer tiró el cuadro atrás cuando no era necesario el hincha Peñarol está muy contento pero para mí lo que lo que hizo ayer Diego Aguirre tirando todo el cuadro para atrás y lo que hizo también la hinchada de Peña sobrevalorado esa entrada un papelón sobrevalorada un papelón que escribe antes que no se puede ser racista pero ¿a qué estamos jugando señores? ¿a qué haces una casca de la banana para dentro de la cancha? ¿a qué está el fútbol? ¡oh claro! ¡el folclore! ¡le quitan el folclore! ¿qué quiere que sea? ¿la Eurocopa como el Mariano López? ¿dónde está la gallina inflable? ¡un asco! ¿la gallina inflable dónde está? yo soy Rublio sabe lo que hago contra los brasileños saco las mascotas y les tiro a los jugadores y a los hinchas caramelos una cosa linda de folclore folclore que reviva el folclore exacto y llevás a todos los monos que jugaron el Peñarol al poner al barbado acá tengo uno de los monos el asco que me genera el mundo Peñarol el ambiente Peñarol el olor a Peñarol uno va por la calle y hay olor a Peñarol el asco que le tengo a Rublio al mono tití al simio barra brava al orangután ese al mono cibernético ese orangután chimpancé va a salir campeón todavía con el culo que tiene con el culo que tiene ya voy con ustedes poeta pero antes el primero ha dicho que se saque la bolsa que se saque la bolsa pobre Xavier no se entiende nada noticias en que lindo Topi Peñarol hace explotar el PBI se disparó el consumo de drogas y se disparó literalmente ya que la gente celebró con armas de fuego nacional se queja pero nadie dice como también mueve el PBI cuando juega la Copa Aus tiene menos movilidad que el cuello de Pablo infórmate más en que lindo Topi el imbécil va a estar todo el tiempo con él no, no, si soy yo yo voy a arrancar con el Julio Contesta porque hoy los metí bien y no me lo quiero perder Julio Contesta dice primera pregunta Julio estoy mal tengo un cuadro de vómito y diarrea es que el mundo del arte está espantoso Julio Julio ¿cómo hace para que haya magia en su relación? y me desaparezco el jueves y vuelvo el lunes Julio Julio mi pareja es fanática de Star Wars ¿cómo la puedo sorprender? y entreguen el lado oscuro Julio ¿qué pasa cuando estornudas y te tiras un pedo al mismo tiempo? fácil tu cuerpo hace una captura de pantalla es buenísima es excelente me lo imagino un skin shot cambió de página y yo encontré una buena está mirando un bicho este el bicho Joan Julio a su edad el sexo sigue siendo excitante claro si no sabe si voy a tener un orgasmo me da un infarto o un calambre no me lo perdí quedaron todos termina el programa otra vez? ¿qué me importa? ¿qué? Hacer un estudio en Uruguay. ¿Cómo es que la mesa de los ganadores sigue teniendo éxito? Entre el arranque tardío. Y las tandas largas. Y la desidia. La lógica indica que ya se deberían haber muerto de hambre. Si sos oyente de la mesa. Entra a la web de la NASA y completa el formulario. Y si sos oyente de la mesa. Ollente de árbol de psicólogos. Sin duda es un tema para debatir. Si les parece ya lo tenemos. Para vos, viejo de mierda. Esto es Peñarol. ¿Dónde está el bobo? Resulta como si estuviera acá. ¿Dónde está el monguito? No, para tirar la mesa. Peñarol, carajo, la puta madre. Un poco, sí, dale, 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 sí, sí, tenés razón. Yo voy a trabajar, acá venimos con información, imbécil. Muchachos, para tirar a la mesa de trabajo, si les parece, el tema que tenemos que abordar, que es la falta de profesionalismo de los futbolistas del Flamengo y los uruguayos, ¿no? No hay manija, no hay manija, que nos queda una por la camiseta todavía. ¿Usted qué opina, tío, de lo que fue el aberrante partido? Yo creo que no pueden pisar río por un par de semanas. Porque lo de Varela ya es normal, porque es espantoso Varela, ¿no? No modificó nada. No modificó nada. Pero después lo de la cruz, yo entiendo que está, Vanessa ahorita lo tiene ojo y pelo, pobre negro. Pero después de la raca, ahí está un tipo fachero, un tipo que tiene todo en la vida. ¿Cómo la última pelota esa que tiene para meterla al medio? ¿Qué hace el jugador brasilero? El 99% del jugador brasilero en esa jugada, tío. Pase atrás. Ah, el toque, claro, me saco el compromiso. ¿Y qué hizo? Pase atrás. No, le pegó a la Cataldi lo que pide el hincha. Entonces, ¿a qué nivel inconsciente? Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque este no es el Flamengo que todos conocemos. ¡Ah, el Flamengo que queríamos los dos! El de Tichí, Cocó, Pichí, Elri, Machiquero, Micotiro, Almiqueto. Y ahora no me salió ninguno de ellos. ¡Pero lo tenés escrito en él! ¿Y ahora qué vamos? Se viene Botafogo. Contar el Botafogo, pero no el Botafogo. ¿Cuál? El Botafogo de Ben Chirro, con niño, con tan ticiño, malguero. ¡Van a ir a todos! ¡Eso es lo que tenemos que tener sobre la vez! Y con esto hasta fin de año. 20 años. Somos una guacha. Es un día emocionante para nosotros porque volviéndonos a mi hijo de Tortiman. ¡Tortiman! Mandaron tortillas de papa exquisitas. Hay con moñato, hay con ajos confitados, hay con morcilla. Con tanta opción que es una delicia. Gusto y tamaño de otras cabras. Con 12 huevitos por unidad. Hay que probar las pirras con un día de anticipación. Wilker Periñez. ¿Usted sabe, Ricardo, dónde? Sí, claro. ¿En qué Instagram? Arroba Torti.man. ¿Y si es por WhatsApp? Al 094-47-065. El propio Tortiman te atiende este despacho. Tío, la gente que está, los monguelas que están en YouTube me estaban comentando que ya se jugó la semi de Peñalol Botafogo en la tanda. ¿Cómo se? Ah, sí, sí. La igüe esta. Ya se fijó la fecha, ¿eh? Ya se fijó la fecha. El 23 va a ser la de Bacli. Ojalá muera gente en la cancha de Botafogo. Y el Navarro. Más que nada los 4.000 simios que van a ir de Peñalol. Va a haber una horda de zombies que va a ser impresionante. Peñalol va a pedir algo así como 8.000 almas que existan. 8.000 almas. Mucho para el estadio Botafogo. El mínimo, el estadio Botafogo tiene 42.000 almas. 42.000 almas, Toto. El mínimo de Conmebol son 4.000 almas. 4.000, 4.000. ¿Qué repite todo? Porque acompaño. Acompaño, bien. ¿A usted qué le parece una llave abierta? ¿Qué le parece, eh? ¿Cómo una llave abierta? Una llave abierta es decir... Es que se te va a complicar para abrir. ¿No? Porque si te... Ahí ves que se te... Soy Ben Goechea con el Lucho Ramero. Ah, claro, abierta tengo ahí. Tío, un 2 a 0 Peñalol en Botafogo en Río. ¿Vos eres de quién? De esos niños? Eh, Julio, ¿sabe cómo se llama el estadio Botafogo? Milton Santos, ¿eh? Milton Santos, ese es el nombre brasileño. Milton Santos de Nacimento. ¿Sabe quién fue? ¿Quién? Un médico muy importante de Río. ¿Eh? No, fue campeón del mundo. Anda chequeando. Anda chequeando. Una leyenda, el famoso. Una leyenda. Y aparte tiene a Babi y a Amianzueles como espías Peñarola adentro. La inexorable ley del ex se dará. ¿Usted pone a Babi en el banco? Babi es titular en la vuelta y pasa... ¿Lo vio a Babi con la bengala en el medio del campo de juego? Escucha, escucha, Ricardo. Babi. ¿Lo vi? ¿Hijo? Babi. Pero me cortás un análisis para ese aporte de mierda que hace un mundo. Hablemos de fútbol. A ver, Babi. Se está babeando lo que pasa. A ver, Bobina, ¿qué trajiste aparte de la cárcel? Ah, sí, porque yo ayer me fui como periodista de partido que yo hoy. Y en el audio uno acá te van a tirar. ¿Papi? ¿Pueden escuchar la otra cara de cuando sale Peñarola a la cancha? A ver. A ver. Impresionante. Qué lástima esto. Se está ganando afuera. ¿Qué? ¿Tú te lo has puesto en la calle? Esto es a mí mismo. Lo que no se viva. ¿Lo vemos? Ah, no, no, no. No puedo mover por el tema de derechos. ¿Qué gana? Se veía re lindo donde yo estaba. Qué gana que nos den de baja que tienen. Y después, en el audio dos, en el entretiempo me meto en el vestuario de Flamengo. No hay nada para liquidar en la administración. Y estaban entre ellos conversando. Pon el audio dos, Popi. Estaban en... Y ahí está... Uy, madre mía. ¿Quién me habilita? ¿Quién era lo que iba a estas cosas? No, no chequeé, no chequeé, manchón. Y yo no me voy a quedar con eso. ¿Qué hago? Después que termina el partido, voy al vestuario. Ah, fue el vestuario. Para ver los festejos. Para ver los festejos. Opa, a ver. Hola, Ricky, mi bombón. No, y a la noche nos vemos. ¿Eh? ¿Pero qué? Siempre, sí. Ya me muero de ganas de pellizcar de los pezons. No, párenos un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me muero de ganas de pellizcar de los pezons. No, 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 no. Párenos un poco. ¿Te valió este ayer? ¿Cómo? ¿Te valió ayer este? Por la muerte de dueño que tenía también, ¿eh? Esto es serio. Dígalo, Dígalo, Dígalo. A mí me descuentan una hora por viernes. Al mes pierdo cuatro horas de sueldo. Cuatro. Que no me lo compensa lo que pagan acá, ¿eh? No, no. No compensa. Cuatro días pierdo. El día que pongan YouTube y vean esto, están en el videojipi. Bien echado también. Cuatro horas pierdo por qué. Realmente es un desastre. Último verificio, vamos. Buscamos casa de salud para Mariano López. ¡Vamos a radio! ¡Que ya no saben qué hacer! ¡Ayuda! Necesitamos algo barato. Muy barato. Que no haya cables en el piso porque babea mucho. Todavía no se paga arriba. Pero es cuestión de días. Hablando de babear, un abrazo a Sosita el otro día fue el cumpleaños. ¡Para! ¡Este tiempo está mal! Fue el cumpleaños del Vara Lucena. ¡En serio! Ayer va a tener. Ayer, la verdad, a mí el Vara Lucena me parece de los más hermosos... De los más hermosos. ...que ha dado el Montevideo. ¡No tiene nada! ¿Por qué? No trajo nada. Apoyarle. Ah, bien. Porque la verdad... Entonces le quedó... Pero no es igual porque yo a las nueve de la noche tengo función. Digo, estamos un poquito pasados, me parece a mí. Así que bueno, vamos a mandar un abrazo grande a... Sí, un abrazo. A los 90 años cumplió el Vara Lucena, excepcional establecimiento. ¡Qué chivitos, eh! Excepcional. A nivel de los 80 años. Podrían mandar chivitos el viernes que viene, ¿no? Sí. Hablando de chivitos, yo les quiero decir que mañana voy a estar en una fiesta de disfraces, en un cumpleaños de 40. Así que saludos a Erika de Qué Divertido Disfraces. Y mañana voy de flash. ¿Estás haciendo eventos? Sí, ya. Mañana tengo un eventito. A la noche voy de flash. Gracias, Erika, qué divertido por prestarme el disfraz. ¿Qué país? Nos tiene un baile y maquió un coso. No, no sé qué decir. Nos vemos, amigos, hasta el próximo viernes. Ojalá que no, pero tal vez sí. ¿Qué programa? No, lo rompimos. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.